¡Mua de las líneas! ¡Mua de las líneas! Siempre yo me voy pasando incendio ¡Arriba, salvo! Por acá ¡Arriba, salvo! ¡Arriba, salvo! ¡Arriba, salvo! ¡Arriba! 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 Tú me preguntan por qué Tú me quedas tan incendio Yo no le digo, yo no le digo ¡Cantar a toda la gente! Y en campaña de mi voz ¡Hasta el niño bajo a paso! Pero el niño no me va ¡Arriba, salvo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias público ¡Nos vemos hasta el otro año si Dios quiere! ¿No? ¿No? ¿Selme que me van a ganar otra vez o qué? ¡No!